Gracias ¡Ay! ¡POP! ¡POP! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Vuela! ¡Jajaja! ¡Yo también! Y hay una cosa rara por ahí Escuchen, escuchen Yo tenía la foto de camarón, vea Armando Ya la vamos a decir Nunca me la mandaron Es que me decía, nomás que para tomar una foto andaba todo guapo ¡Ah! Ahí está que es del video pues La tomamos, no ha habido del todo bien pero Aquí está ¡Bueee! ¡Sáquenla de Johnny! ¡Sáquenla de Johnny! ¡Sáquenla! ¡Póngasela! 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 ¡Que se la ponga! ¡Póngasela! 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 ¡Chiquita! ¡Bueee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueee! ¡Qué chiquitina! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué chiquitina! ¡Qué chiquitina! ¡Qué chiquitina! ¡Qué chiquitina! ¡Esta es para usted! ¡Gracias! ¡Qué chiquitina! ¡Qué chiquitina! ¡No sé quién se la puede dar! ¡Ah, Lulo! ¡Garza! ¡Garza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Papi Sugar! ¡Ah! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Seco! ¡Ah! ¡Buenos apoyos que no iban a venir también pa! ¡Dijo que iban a venir! ¡Nano! ¡Dijo que iban a venir! ¡Sí! Dijo que iban a venir! ¡El shellito! ¡El chiquitin! ¡Armando! ¡El chiquitín! ¡Papi! ¡Ay! ¡No te beses! ¡No! ¿No te beses? ¿Quién se me... No dije... ¿En cuál? y no yo creo que no gracias 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 muy amable miren qué bonita 4k y personalizada con nuestra bandera en nuestro país ahorita la red elisa es que siempre las miran de negro entonces es que las comunidades ¡Vamos! ¡Guau, este es muy bonito! ¡Ayeli no está! ¡Sirenita no está! ¡La mexicana! ¡La Daisy! ¡Abi! ¡Esta es de mí! ¡Para todos! ¡Vuela de todos ustedes! ¡Vuela! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, es verdad! ¡Todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es cierto! Y esta niña, pues que me la traje hoy que mami... ¡Es la Camila! ¡Ah! ¡La Camila! ¡Vaya Julio por fin nos presentaste la chava! ¡Ya era a tiempo! ¡Con razón venía diciendo que se sabe mejor en todas estas calles! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Veste mucho gusto, socia! ¡Hola! ¡No la había saludado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un querido socia! ¡A ver si mueva! ¡Oh! ¡Vaya a ver! ¡Y Julio! ¡Ya vamos! ¡Julio! ¡Julio! ¡Mi amor! ¡Le voy a dar para que metan la cartilla! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Vaya a ver! ¡Dale, mami! ¡Y qué! ¡No sabe que voy a decir que me está gustando en el canal este! ¡Vue la! ¡La tarjeta! ¡Vue la! ¡Vue la! ¡Vue la! ¡Vue la! ¡Oye! para usted esta pidiendo y para es cierto ah para usted esta pidiendo otro color otro color de cual no eso esta bien yo quiero una yo quiero una de rosado que tiene rosado y tierno no hombre usted vende de todo usted se anda preparada para todo es que se ha de decir de que como vaya definitivamente los del can hasta la parrilla me querían quitar entonces mejor evitamos problemas aunque sea mira se le gana poco pero para la comida va saliendo tenía una parrilla ajá es verdad y se la querían quitar o sea aunque quiera venderla la van a llevar hasta ella la van a llevar hasta ella la van a querer llevar ay yo quiero un azul un azul el salvador o azul azul el salvador gracias 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 quien dijo azul ay payoreate vamos a entrenar oow qué lindas están que chivo un azul por demás si se ve imagina que cuando vayamos entrando nos vayan viendo todos con nosotros la bicha hasta peleando por querer comprar una de estas es cierto la alejandra se estaba peleando yo la si venias también yo le quería comprar una de estas yo la conozco quien más que dice todavía mira ay ya la entendí ay ya la entendí gracias de verdad gracias está muy bonita en doble la está metiendo de acuerdo yo me la voy a pedir a meter la vacuna aquí estaba por planta porque como el lado negro ay 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 pues por planta es que esto va a ser es que según yo en lo que he escuchado según yo lo que he escuchado esto va a ser mal es necesario como andar el duica es peor que el dui cuando pueda ir a selecta ajá solo lo enseñamos y hasta es cierto es cierto que chico que idiota que idiota es cierto pero si muchísimas gracias gracias muchas gracias de verdad gracias por estas cosas tan bonitas que nos dan han sido por venirnos a ver aunque sea por la vacuna pero venimos a ver pero es que fíjense que usted es como nuestro tranquilizante va julio como que nosotros venimos nerviosos y ella nos hace olvidar por un momento que nos vamos a poner la vacuna nos relaja yo me vine a cortar porque yo quería vender otra vez pero ahora con eso pero que si puedes vender que te va a llevar la policía no apretas correme ponen multa a ver el dui no no ando le dijo el pez es caminar yo te mando yo la aguantaría porque estamos a caminar pero no fuimos escuela está abierto el que el que para entrar si a otro día con tiempo donde venirse a la casa ah el museo bueno yo tengo al menos que usted que adentra yo tengo una cita a las 9 con doctor a las 11 ah es cierto primero vamos a poner dos cunes después venimos aquí ajá de lo que yo voy allá todos me voy al micro si no venimos un día ah si mejor un día con tiempo más con calor si mejor otro día cierto más con tiempo ahí no podemos caer ahí con vales ajá de verdad no porque está bien bonito museo nacional de antropología doctor david les ponen el diseño si está muy bonito y esto ustedes lo hacen si qué bonito con la camila ok ok entonces ya no ok si te va a regañar la garza si ahorita no anda 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 se siente limpio solo por un rato no es cierto ah pues ahí sale le compartimos este quien va ah si 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 dale 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 donde ahí ahí no pey está está chida no si si claro Y allá peleándose las bichas por comprar una No, ustedes Me da risa el chile que está peleando con las bichas ¡Cállate vos, seco! Pues sí, pero mi nave es quitando A ver, después así vas a decirlo Sí, cabrón Sí, cabrón, mi chico Sí, Julio ¿Vos también te vas a inyectar, mamá? Obvio, qué amable Mira, pero te da miedo Sí, sí, como la Johanna también ¿Cómo? No, nos dejó sorprendidos eso de la Johanna No, pero yo así estuvo, un 2x3 Ah, pero A ver, mamá Hoy sí, estamos listos Hoy sí Sí, estamos listos Ya para la última A ver cuántos van a caer hoy este día Es cierto, en la noche O el día de mañana Porque las primeras vacunas cayeron varios Hola Pero malas bichas Hola Hola, hola La Johanna ¿Está afligida Johanna? No, no No, no, no Y la Abby La Abby también, mira No, no, no Ella porque llora Yo porque se cayó Hoy no está, hoy no está fiebre No, no voy a hablar No, no No, no No, no Ah, miren, ve Ahora la Abby dice que no está, o si está fiebre Ah, sí, dice que anda, así ve Sí, es que sí, ando como medio Bien raro No, yo creo que eso La Abby dice que la Abby dice que no andaba fiebre No sé cómo Son los nervios No, no se ha echado a la Norma Le pregunté a la enfermera Si me la podía poner con gripe Y ella me dijo que sí Solamente que si no andaba calentadura No me la podía poner Está dando un poquito Le dijo usted No, no Sí o no Sí o no Sí, a mí me acabe Sí, me hace el nacho Me he hecho barrio Ey, ey, y a Chugar también le dan pánico No, aquí puede parar con la Chele y la Lorena Ah, sí, también No, yo le quedo Sí, sí Sí, sí Voy a hacerle eso Si ella está vacunada puede entrar al museo Ah, también No, y no solo la nombre Y si la confundes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias Sí, porque aquí no se puede quemar Ah, acá ¿A dónde? Sí, allá acá Ah, sin gratos Ah, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo quería ir a ver como lloraba la Johanna Vaya Yo sí vi como lloraba Y mira, pero de verdad lloraba Sí, lloraba hasta la cágrima No, pero si no se le echaba de ver caso ¿Ah? No lo hicimos en mi lado No lo hicimos en mi lado No lo hicimos en mi lado Es que yo sí porque no voy a dejar de tener fobia o algo No va a llorar No, mira, mira, mira Ah, está sudando, está, mire Hola Está, está como tucu, 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 tucu ¿Cómo? ¿Cómo? Adiós Adiós Vaya Adiós Cuidate mucho Adiós Adiós Ah, a ver Sí, se cambia la vuelta Sí, se cambia la vuelta Sí, se cambia la vuelta Ya te canso No, no Vaya Vaya Ya te cambiando Ya no está en mi lado Cálmete Adiós Adiós Ya no está en mi lado Dice, marchón Ya subo al comercio Se le fue la oportunidad Sí, imagínate Sí